Y producción escrita que no se vea atrás, desde Iguala de la Independencia Ahí está la producción que vale lo que me hace, y abrase, uno, dos, y hoy lo lleva con más ¡Cállese el bruto! ¡Búscase! ¡Y le va a recuperarse! ¡Y abrase el campeñito de Iguala! ¡Es un perrezo! ¡Es un perrezo! ¡Y es de la Reina de Bosones! ¡La Banda Chisla Cachapa! ¡De los Santos de la Cruz!